Otro vele con su bebé en el centro del ring amigos, esto es SmackDown a Golpe Limpio Estamos lentísimo, entiendo Estamos en Cleveland, si Oye se aprendió el nombre de donde estamos Que inteligente ese campeón Oh no Así que voy a hablar muy lentamente Como para que lo entiendan Yo nos quise atropellar a Batista en el programa Raw No quise o no lo hice Si yo quisiera eliminar a Dave Batista Lo haría como he eliminado a todos en mi carrera en la WWE Lo haría cara a cara como un hombre viéndonos a los ojos Yo soy un americano verdadero Yo hago las cosas a la manera norteamericana Batista, quizás te creas el mundo Pero no eres mi mundo Ni siquiera estás en mi liga Muchachito Por si no lo has notado Yo me he convertido en un dios de la lucha Bueno y tiene tres tontos que lo aplaudan y le creen Y Batista Y Batista Si me quieres de verdad Voy a hacer un ejemplo con tu persona Así como lo haré con el Big Show en solamente tres días Batista Ven aquí Ahora Big Show desaste de la pizza Y ve el monitor Para que sepas exactamente Lo que te va a pasar cuando te metas en el ring con la grandeza Batista Donde quiera que estés Ven aquí en este momento Enfermo musculoso Mira quien acaba de llegar Nadie va a ver que Batista Bueno Ay papá Esto se puso color de hormiga Carlitos Oye pero Oh oh Parece que estás un poco calientito muchacho Oye son muchos para Batista Yo soy el único campeón que nunca ha perdido el título Vamos ¿Qué ves? Bueno Un vehículo con esas características Fue el que trató de atropellar a Batista Amigos Gracias por decir que era con esas características No fue necesariamente ese Carlitos Eso fue un invento de Teodoro Alón Acuérdate que yo he sido reportero anteriormente Y trato de protegerme de cualquier tipo de demanda Gracias Carlitos Gracias Gracias Así es como debes hacerlo Hay que decir supuestamente o alegadamente Ah pero en el fondo si crees que fue él entonces Oye pensé que se iba a ir Batista Pero que va Se va acostumbrando Se va a quedar amigos Se está preparando para la guerra Bueno Definitivamente Esto se va a poner bastante complicado Oh oh Y se va a poner Y quiere jugar béisbol Batista En el estacionamiento Que aunque se va a jugar Es un tamedo cuarto bate En Chile Francisco y Jonathan Preocupados También la familia Morales de Ríos en Panamá ¿Qué va a pasar aquí? Estás bien Batista Luces bien Si está bien ya hombre En Puerto Aysén En Chile ¡Oh! Martin Leibas Están destrozando la gota corta Y están destrozando la limusina De JBL Pero él está rompiendo los títulos a la limusina Le llegó la hora del desquite A Batista Está convencido que Ese vínculo fue El que casi Lo atropella Pero ya Batista Ya Ya apagaste los tantos ratos con el pobre carro ¡Wow! ¡Qué boquetes! ¡Oh! Carlos como Bueno ¿Cuánto cuesta que ha ganado de esos? Olvídate del aumento Marcelo Ay papá Hasta yo voy a tener que pegar por esos vidrios Eso va a salir Por un ojo de la cara ¡Oh! Pero ya Está bien Está haciendo añicos Las lunas Los cristales Los vidrios Se la limusina De JBL El señor Batista Definitivamente Batista no tiene miedo Advirtió a la gente de Evolución Que vendría SmackDown solito Lo acaba de hacer Mira Nos lo está demostrando Vino solo Está solito Oye Pero todavía JBL No envía a nadie de su gabinete A tratar de detenerlo ¿Y quién quiere ser loco con ese bate? No es que son valientes Orlando Jordan O sea No se dan los pasas Sí Pero es que un loco como este Compadre No hay valentía Que clase de secretarios de defensa Son los pasas Que no hacen nada La parte de adelante No, no Que se la trajeron de África Mira Marcelo dice que no te metas Con los cuernos No, no, no Los cuernos de JBL Que los deje intactos ¿Qué dije? De JBL No, de la limusina Ah, pero Ay, Carlin O es que tú sabes algo De JBL Ey, 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 ey Wow Ay, ay, ay Cualquier cosa Menos los cuernos Dice JBL Pero Pero Vayan, por favor La comitiva de JBL A defender El carro Que los ha transportado Tantas veces A tantos lugares Wow Mira cómo quedó Ese vehículo Se desquitó Batista Bueno Llegó a SmackDown Y tremenda impresión Que ha causado La impresión que causa Allá en Chile La familia de Nicolás Alberto Leal Sepúlveda Y La familia de Mario Castillo Padre, hijo Y se va Huerto de la R Batista Pero ahí viene Pero ahí vienen los Del secretariado de la defensa A atacarlo Bueno, espero que lleguen a tiempo Espero que lleguen a tiempo Pero Carlos Corre muy lento Ya se va Batista Ya se va No, y con ese vehículo Olvídate Jamás 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 lo van a localizar Jamás Y tú quieres que Batista se conforme con esto O Saber va a ir también a No Way Out Para seguir fastidiando Wow Bueno Esa es otra amenaza Sobre la que va a tener que estar pensando JBL en No Way Out ¡Uy mamacita! ¿Qué fue eso? No, no, no Esto es demasiado Es una copabulación Santa Pacha bendita Carlitos Y JBL está solo Está solo Y ahora es quien lo va a defender Y entra la mole ¡Ah! De colisión GAN arena Dispara primero Con los puños cerrados JBL ¡Uy! Un solo papá modificante Y ya está en problemas ¡Atáquenlo! Estos hombres se enfrentarán En un combate En una jaula de acero Con alambre de púas En No Way Out Por el campeonato De la WWE Y se dice a la ligera amigos Pero es la primera vez Que vamos a tener Ese tipo de combate En la historia de la empresa Dentro de una jaula de acero Con alambre de púas ¡Ajá! Llegaron Llegaron a defenderlo Orlando Llora que los vaya Pero no pudieron Con el mix ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué foul! Tremenda DDT Y ahora se le está haciendo tarde El dicho amigos Parece en mil Encima de él Bueno bien hecho ¿Para qué él viene aquí? ¿Por qué salió? Si esto no tenía nada que ver con él Que se quedara tranquilo Descansando Para su combate en No Way Out Algo pasa ¡Oh! ¡Ha regresado! ¡Batista ha regresado! ¡Ey! ¡Soy hermanos gemelos! Pero no sé si se había ido ¿Cómo está aquí? ¡Oh! ¡Barlando! ¡Boba! ¡Boba! ¡'chatik! ¡Boba! 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 ¡Ahí! ¡Roma espinas dorsales! ¡Boba! Y aquí le están enviando un mensaje directo a JBL, mira esto es lo que yo te voy a hacer a ti, pobre Orlando Jordan, el dos vasos del tigre. Pagaron los platos rotos toda la comitiva de JBL, pero la pregunta sigue en pie, será entonces que Batista está diciendo con esta acción, sí voy a estar en No Way Out, sí te presentaré. Acción de la buena, la que le gusta a la gente de Puerto Caimito, en la chorrera en la calle de Lubero, José José Luis y familia, JBL. Ay, atanga, mira que yo está de pie, oh no, ¿qué es eso? Esto se va a poner mejor todavía. Una garra contra Loura le vendría tan bien a Batista en este momento para que aprenda a respetar a JBL. Oye, no vamos a nada. Pero mira, ahora los dos están dirigiendo la mirada hacia JBL, tienen un enemigo común. Esta es confabulación, Galipos, es confabulación, yo voy a ir en huelga. Y él dice, ninguna de ustedes se me van a quitar el título. Yo soy el campeón, y tú tú eres el campeón. ¿Me entiendes? No me importa quién eres, dónde viste, y yo no me importa quién eres.